Tabata Jalil y la esposa del Piojo Herrera hablará en exclusiva con nosotros. Todo el sabor del cabaret de Cuba estará en nuestra pista y para apagar el fuego, ¡ay! ¡Llegan los bomberos! ¿A quién traerá de invitado el Venonas y de qué tratará el manual de la buena esposa? ¡Quédese! Y la unión de viejas argüenderas cada vez tiene más seguidoras. En la Ubala, Chupitos y la Güera hacen de las suyas como una clarividente. En la Mesa Caliente, los especialistas tocarán los escándalos de la semana. Y estamos de estreno con más buen humor en la ruleta de los comediantes. Hoy la gran final de Cántatezta. ¿Qué terroríficos animales habrá? ¡No se los pierda! Traemos las chiqui preguntas de los niños de la Academia Kids. Y en la Escuela de Payasos nos preparamos para el gran regreso a clases. Esto es... Raquel y Daniel. ¡Comenzamos! Raquel y Daniel. Raquel y Daniel.